¡Adiós! Lo que vamos a observar aquí son los Terreros miren esto de aquí y van a filmar donde se ve unas mangueras tendidas sobre los Terreros unos 360 grados para que vean bien aquí estamos observando los sistemas de riego para la lexiviación aquí a través de mi transpersión se agrega agua con ácido sulfúrico para que se filtre en estos Terreros y capture el cobre de ahí el escurrimiento del líquido que estamos viendo que hay líquido presente todavía escapando del represo y viene a dar hacia estas obras de control que se construyeron así es que ahí vemos claramente como va avanzando la contaminación hacia estos represos y de ahí hacia este represo TINAJAS TINAJAS 1 para detener los escurrimientos contaminados que están transitando por el arroyo las TINAJAS hacia el río Bacanushi y de ahí al río Sonora aquí podemos observar claramente como se pudo ya contener los escurrimientos contaminados es una cortina que tiene entre 5 y 6 metros de altura que con esta secosa observando una presa de jales que está construyendo la empresa minera para contener todas las fugas que tengan de los represos que tienen aguas arriba ya del proceso así como las descargas que se pudieran generar y desde luego que con la concentradora nueva estarán ellos aquí almacenando los jales esa es una presa de jales más grande que la que se construyó por el río Sonora por lo que es el Ojo de Agua aquí vamos observando los lodos que quedaron que se asentaron producto del escurrimiento del sulfato de cobre acidulado al ir contaminando el río Bacanuchi en la ciudad por lo que es que ha llegado a México porque creo que es hora de ir de la ciudad 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 de la ciudad